Hola, ¿qué tal? Muy buenas, comenzamos el informativo de hoy hablando del conjunto del míster Carlos Luengo, el Tepante Fútbol Club, que ha caído por dos goles a cero al Santa Rosa en la cuarta jornada del torneo nacional. El Tepante del míster Daniel Luengo ha pedido por dos goles a cero ante el Santa Rosa en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Segesa, llevado a cabo en el salio de La Paz de Malabo. El encuentro ha raro inicio con un juego bastante intensivo, ya que ambos llegaban decisivos para llevarse los puntos para mejorar su racha en el torneo nacional. El primer tanto llegó en el minuto 15 de la primera mitad, por mediación de Juan Manuel Diván y poco después su compañero de equipo Rogelio Michambe hacía el otro definitivo del encuentro. Noel del Pánter han gozado de una ocasión clara para cortar distancias en el marcador durante la segunda mitad, pero su defensa desperdició un penalti en los últimos instantes. Juan Antonio Inge, jugador del Santa Rosa, se ha mostrado contento con la victoria y ha logiado el trabajo del técnico y de sus aficionados. Me ha parecido bien porque hemos venido para ganar. Hemos venido para ganar y por fin con el esfuerzo y gracias a Dios hemos conseguido los tres puntos. Estoy seguro que sí, hemos dado lo máximo que hemos podido. El míster nos ha animado, la directiva y pues ustedes mismos lo habéis visto en el campo. Hemos dado lo que hemos podido y hemos ganado. Por su parte, Néstor Serafín, un aficionado de Santa Rosa, ha dicho estar satisfecho con la victoria de su equipo y ha opinado sobre algunos errores cometidos por el colegiado. El partido ha sido muy intenso. Ustedes mismos habéis pensado estar como nuestros compañeros del equipo Santa Rosa ha jugado con decisión y con humildad. De mi parte, el árbitro ha estado, vale, en algunas jugadas ha estado un poco mal, pero lo mejor y lo importante es que mi equipo ha ganado. Tras ese encuentro, el Santa Rosa ya cuenta con cuatro puntos en la clasificación general y ya piensa en su próximo rival, el Atlético de Malabo, con quien se medirá el próximo jugador en el estadio de la Paz de Malabo. Y tras su brillante debut en la Liga de la Primera División, el recién ascendido en el Ebeneser ha perdido por tres goles a cero ante el Deportivo Unidad, dando así fin a su peculiar hacha de empates. La cuarta jornada de la Liga Segueza ha seguido su curso en el estado de Sampaca con el choque donde los conjuntos Deportivo Unidad y el Deportivo Ebeneser han finalizado con resultados de tres goles a cero a favor del Unidad. Los dos equipos han comenzado a realizar un juego con poca intensidad, pero poco a poco se han ido metiendo en el partido hasta que llegó el primer tanto del Unidad en el minuto 19 por medio del jugador Kamala Zuleman. Estos han gozado de una oportunidad para alargar la distancia en el marcador antes del final del primer tiempo, pero su delantero, Besec Chacé, no ha sabido aprovechar la ocasión. Una vez comenzado el tiempo de reahundación, el Deportivo Ebeneser ha intentado levantar la cabeza, pero sus esfuerzos se han venido abajo con el segundo gol de Kamala Zuleman que doblaba el marcador para los suyos en el 61 y poco después llegaba el tercero por obra del delantero Francisco Javier. Cosme Albene, capital del Deportivo Unidad, ha manifestado que esta victoria es fruto de sus esfuerzos y que no están sorprendidos por el resultado. Bueno, pues estamos muy contentos, estamos muy contentos porque estamos ya obteniendo los primeros puntos que son muy importantes para arrancar la liga, son cuatro partidos con 12 puntos. Pues que el Deportivo ya este año nosotros vamos a intentar dar lo máximo, quedar entre los cinco, ir a portar los trofeos, seguir trabajando y que ellos sigan animándonos como siempre lo vienen haciendo. Por su parte, el entrenador del Deportivo Ebeneser, José Pastor Oló, ha dicho que todos los partidos no se ganan y que el hecho de su derrota se debe a la falta de rendimiento de a uno de sus jugadores claves. Bueno, normalmente el equipo ha jugado, aunque no tal como suele en privado, porque ha habido líneas que han fallado, sabe que el equipo tiene tres líneas, defensa, media y delantera, pero si hay una línea que no va, es romper la cadera del equipo. Vale, normalmente así es el fútbol, no voy a ganar todos los partidos, pero aunque el equipo tiene columna vertebral, pues si uno de esos huesos rompe, el equipo se queda así. Con esta victoria, el Deportivo Unidad se coloca como líder de la Liga de la Región Insular a la espera del resultado de Vegetarianos, que es segundo de la tabla y con un partido pendiente. Continuamos con los últimos resultados de la Liga Cegesa, donde el Atlético de Malabo ha vuelto a perder, sumando así a una nueva derrota a su mala raza liguera. El conjunto de Ralex Balompié ha goleado por tres goles a uno al Atlético de Malabo en su partido de la cuarta jornada de la Liga Cegesa. Solo llevaban disputado cuatro minutos de juego cuando el jugador de Ralex, Peter Mbueze, sorprendió al guardameta de Atlético de Malabo, Florentino de Sono, con un perfecto disparo que fue directo a las redes. Tras volver al descanso, el técnico de Atlético ha realizado numerosos cambios en el banquillo y en el minuto 55 llegó la respuesta con un tanto de Keder Toure, que igualaba el marcador tras una buena espectacular jugada individual. En el minuto 60, Lucas Beseque hacía el segundo para los del Ralex y poco después, en los últimos minutos, Indalecio Unconi hacía el tercer tanto y definitivo de su equipo, aprovechando la debilidad de su adversario. El jugador del Atlético de Malabo ha manifestado que el encuentro ha sido bueno para ambos conjuntos, pero es que le sorprende la delta de su equipo. Bueno, al principio hemos estado jugando bien, dado a que las dificultades que había en la federación, cosas de fichas y todo lo demás, dado que solo hemos venido 12 jugadores, yo decir 11 en el campo más un porteo de reserva, pero el partido me ha parecido muy bien porque siempre lo que hacemos, jugamos bien, pero al final no sé lo que suele pasar que acaban goleándonos. Por su parte, el míster del Ralex, Jean Paul, se ha mostrado satisfecho por la victoria de sus muchachos, a los que ha felicitado por la obtención de sus tres primeros puntos. En este punto sí que estamos buscando hace mucho tiempo, buscamos tres puntos para seguir ahí adelante. El partido ha sido muy bien hoy, creo que mi jugador ha respetado la consención que yo le haya dicho y todo ha pasado bien. Tras esta victoria de Ralex, ya suma cuatro puntos la tabla general, a la espera de recibir a su próximo rival, el Inter Junior, con quien se enfrentará este sábado en el estadio del UBA. El campeón mundial de Kiboxing, Alejandro Asumosa, ha coincidido una entrevista a los medios de la televisión Asonga de Bata, para hablar de su reciente triunfo obtenido en las tierras tailandesas. Alejandro Asumosa se encuentra en Bata, procedente de Tailandia, por donde disputó de una competición internacional de Kiboxing, un combate de revancha frente al australiano Asifilo, detentor del título del campeón de esta categoría desde el año 2012, al que ganó en el segundo asalto por KO técnico. Asumosa de vuelta a casa, nos ha comentado las dificultades que sufrió la delegación que le acompañó a Tailandia, al no disponer de sus seguidores, de visados de entrada a dicho país. Pero aún con todas estas dificultades consiguió su objetivo, cual fue ganar al australiano y conseguir el título del cinturón Thai Boxing, que constituye uno de los galardones importantes de esta disciplina deportiva. Cuando yo salí del país, salimos a una revancha, a disputar una revancha contra el último combate que tuve, que era una revancha. Y luego, claro, como he mencionado antes, hemos tenido ciertos inconvenientes de la organización, ciertos inconvenientes de la junta directiva que tenía que venir. Y bueno, gracias a Dios, lo que siempre digo yo, lo importante son los resultados, que una vez más son positivos. Hemos sacado el título delante y lo hemos traído al país. Siendo esta una gran victoria popular para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, sinceramente es un honor, es un honor para mí, como siempre he dicho ese tío, traerlo al país y el pueblo esté contento. Y estoy muy, muy salicioso y muy contento por esa nueva conquista. También nos dijo lo que supone este título para él, en tanto que añadió que es un reto traerlo al país y que el próximo mes de mayo la selección de King Boxi Amateur viajará a España para disputar una competición de King Boxi. En la Champions League, el ya coronado campeón de la Bundesliga, el Bayern de Pep, ha asegurado su presencia entre los cuatro mejores de Europa, después de vencer por 3 a 1 al conjunto de David Moyes. El Bayern de Muni del español Pep Guardiola se ha clasificado para la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, tras derrotar en el Allianz Arena por 3 a 1 al Manchester Junai. Los del Guardiola han tenido que sufrir para poner el marcador a su favor, ya que los Diablos Rojos fueron los primeros en adelantarse por medio del francés Patricio Ebra en el minuto 57. La reacción de los bávaros llegaba 30 segundos después con un tanto del delantero croata Mandzugic que igualaba el marcador para los suyos. En una perfecta combinación con el holandés Ange Robben, en el minuto 57 Tomamule conseguía hacer el 2-1 y poco antes del final, el mismo Robben sentenciaba el marcador con un tercer gol que aseguró la presencia del Bayern en semifinales. David Moyes, entrenado del Manchester, ha asegurado que su equipo hizo un buen trabajo y que el único error ha sido sufrir un gol después de haber anotado el primero. Con el título de la Bundesliga y en sus vitrinas, el Valle de Muni ya mira hacia la siguiente luna de la Liga de Campeones. Otro que también ha asegurado su presencia entre los cuatro mejores de Europa es el conjunto rojiblanco del Cholo, que vuelve a la semifinal de la Champions después de casi 40 años. El Atlético de Madrid del Cholo ha vencido por un gol a cero al FC Barcelona en el choque de vuelta de la Liga de Campeones disputado en el Calderón. Un temprano gol de Coque, a los cinco minutos del inicio del primer tiempo, dejó fuera de la competición al conjunto de Tata Mantino, que pese a sus varios intentos de igualar el marcador, no pudieron derivar la muralla defensiva de los rojiblancos ante la ausencia del cara argentino Lionel Messi, que estuvo desaparecido durante todo el encuentro. Mantino ha calificado la noche como un día malo para el club, y ha dicho que hablará con sus jugadores para las tres competiciones que les quedan. Bueno, hoy mal, como corresponde estar después de una derrota en una competencia donde teníamos muchas expectativas. Se hace el duelo como corresponde, se habla con los futbolistas, porque seguramente mañana lo haremos, y continuamos adelante. Son competencias diferentes, y, a ver, la parte buena de todo esto es que a 35 o 40 días del final de la temporada, el equipo llegó con posibilidades en los tres frentes. Por su parte, el solo técnico del Atlético no ha podido evitar mostrar su felicidad y elogiado a sus jugadores por dar la cara ante jugadores como Messi, Neymar o Andrés Iniesta. Hoy hemos enfrentado a un grandísimo rival. Terminó jugando con Alexis Sánchez, Pedro, Neymar, Messi, Xavi. La verdad que hemos hecho un grandísimo trabajo como equipo. No pudimos contar con Costa y no pudimos contar con Arda. Y una vez más, como en las batallas y en las guerras de la historia, a veces no gana el mejor, sino a veces gana el que estratégicamente está más convencido de lo que hace. Tras este pase, los colchoneros vuelven a estar entre los cuatro mejores de Europa 40 años después, y mañana viernes conocerán a su posible rival en semifinales, que podría ser el Chelsea de Maureño, el Bayern de Pepe Guardiola o el Madrid de Carlos Ancelotti. En Portugal, la FPF, o Federación Portuguesa de Fútbol, ha decidido ampliar el contrato de su seleccionador hasta 2016, el luso, Pablo Benito, que lleva dirigiendo el combinado desde el año 2010. El seleccionador nacional de fútbol de Portugal, Pablo Bento, ha prolongado su contrato con la selección lusa hasta el año 2016. Bento, de 45 años, se encuentra al frente de la selección de Portugal desde septiembre de 2010. Durante este periodo, ha logrado la clasificación para la Eurocopa 2012, donde alcanzó las semifinales y para el Mundial de Brasil de este año. Pablo Bento se ha mostrado satisfecho por la noticia de su continuidad con la selección lusa, ya que, según ha dicho, es una oportunidad para acabar con su proyecto. Por encima de todo es una gran satisfacción y un orgullo poder seguir representando al fútbol portugués. Es un proyecto que se inició hace cuatro años y que continuará con la decisión de hacer un buen resultado en la Copa de la Muro 2014. Su actual contrato, que termina en julio de este año, se extiende hasta el año 2016 después de la Eurocopa de Francia. Por su parte, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gómez, ha manifestado que este era el momento adecuado para la renovación de Bento. Pensamos que este era el momento adecuado para ampliar el contrato de Pablo Bento con el senador nacional, para buscar nuevos retos, como es el caso de la Eurocopa 2016, donde nuestro principal objetivo es la clasificación para la fase final en Francia. El próximo reto del técnico será ganar el Mundial de Brasil, que comenzará dentro de dos meses y para ello tendrá como rivales del Grupo G a las selecciones de Alemania, Ghana y Estados Unidos. Hasta aquí nuestro tiempo de noticias deportivas. Pueden seguir nuestro informativo en nuestra página web www.asonga.com. Le dejamos con nuestra compañera Marisol Obono para los avisos y comunicados. Gracias por seguirnos. Volvemos mañana a la misma hora de siempre.